me metí yo al taller de percusiones quise estudiar guitarra con Iván Tamés pero nunca me inscribí con Iván cuando llegué Iván no estaba y me inscribí con Isef García cuando ya ellos estaban formando acarnienses ya Iván ya había pasado por Warning, por banda de flacos por cantidad de grupos que ha tocado Iván Tamés todavía sigue haciéndolo, no toque con cantidad de grupos también uno de los mejores guitarristas y muy buen amigo cuando yo vi a Iván y a su papá platiqué con su papá un buen tiempo, que en paz descanse y él me decía, todo lo que estás haciendo es más como Parlamento Funkadelic, me decía porque yo traía la onda de la Electric Funk y me animaba mucho Don Simón me decía, es que tu onda es más como el Parlamento Funkadelic y a él le gustaba mucho Parlamen y yo quería estudiar guitarra con Iván, con su hijo y cuando llegué al taller de percusiones llegué por medio de Roy Galván y empezamos ahí a ver la manera de estudiar guitarra me habían regalado un Nintendo una chingadera, un juego electrónico en su momento yo no era muy habido me gustaba jugar la Atari porque Renato tenía Atari y así pero no era muy habido me gustaba nada más el Space Invaders y no salía de ahí pero me regalaron esa chingadera y no lo que hice fue cambiarlo por una guitarra Gibson por una Les Paul lo cambié el Nintendo y al llegar yo a querer estudiar con ISEF no terminé estudiando yo ya tocaba la guitarra realmente lo que yo ya sabía era más rítmica que tocar la guitarra terminé vendiéndole esa guitarra a ISEF la Les Paul y me quedé como muy amigo de ISEF siempre iba al taller con ISEF y con Roy Galván y Roy ahí empezó a enseñarme las diferencias de los ritmos de lo que era el candombe y ahí un montón de cosas de ritmos afroantillanos y africanos y yo quería aprender de todo y ahí empecé a hacer amistad ya con el pájaro Treviño con Pepe el que arreglaba baterías el hospital de baterías que está ahora que toca música folclórica norteña del norestense y ahí empecé a hacer amigas y me quedé ahí en el taller después yo ya llevé a Renato que quería tocar batería y empezamos a juntarnos ahí para ese entonces ya Cano ya tenía su grupo acá con mis instrumentos el día Cano empezó a formar grupos con el huevillo con vecinos más que nada no con músicos sino con gente que era como un juego de la secundaria con Papo con Chuyín había bastante raza que venía aquí a este cuarto de aquí a tocar y yo estaba trabajando estaba en la universidad y había entrado a entré primero a filosofía de letras cosa que nomás dura un semestre y pasé el semestre y me pude cambiar con la materia ya pasadas a arquitectura me metí a filosofía más que nada por aprender hablar japonés según yo italiano porque estaban idiomas porque era la única ya estaba en la escuela de idiomas y me cayeron bien mal todos esos poetas ahí que estaban en mi salón los que se creían acá muy esnovistas y me salí no me gustó para nada aprendí muchas cosas ese semestre a leer algo más pero después me cambié queriendo dibujar porque también aparte yo ya le metía a los dibujos hacía grafitis por medio del hip hop tenía paredes completas rayadas de la onda del rap y toda esa onda quise aprender a dibujar y me fui a a la facultad de arquitectura y ahí en la facultad de arquitectura pues ahí fue como también estaba Pepe Coronas de Quetzalcóatl estaba también el baterista de disolución social estaba estaba también Efraín de Doña Bárbara estaba Toto también de los Necronautas había cantidad de músicos ya ahí que ahí conocíamos y tocábamos cuando había votaciones para las planillas cuando había eventos de la sociedad de alumnos y ahí había muchos conciertos y ahí conocí muchas bandas yo no estaba con el gran silencio y ya se empezaba a formar se formó ya como la zona del silencio y yo llegaba aquí y acá no ya te platicará después toda la historia de ese gran silencio pero yo llegaba aquí y los escuchaba con mis instrumentos y yo le decía a mi mamá que anda con los silenciosos porque ya apenas entraba y todos se callaban y ya se iban porque estaban agarrando mi teclado estaban agarrando mis guitarras mis panderos mis percusiones y pues Dios me la pasé más que nada entre arquitectura y los conciertos ya en ese entonces tuve problemas ahí con el director de la facultad de arquitectura me andaban corriendo por rojillo ahí porque andaba yo con el pelo larguísimo con aretes y él me decía que era maricón o joto por usar aretes y el pelo largo ahorita ya era buen amigo ahorita ya lo veo y me saluda bien me cambié salió una oportunidad de cambiarse con materias aunque tuvieras materias reprobadas te podías cambiar una sola vez de universidad y me cambié me tenía amigos que estaban en el taller de plásticas de la universidad y entonces se formó la facultad de artes visuales y le dije para allá voy yo de allá soy y me cambié nada más que en el primer examen hubiera sido de la generación de rodo y de chucho del cabrito vudú pero no pude entrar esa vez y a la segunda vuelta no pasé el examen saqué 98 puntos y 100 hubo 100 que sacaron 100 mejor calificación que yo y esos 100 son los únicos que podían entrar a la universidad y entraron y yo me quedé sin estudios como un año y medio dos años volando y me la pasé más en la música en el taller de percusiones con el pájaro estaba también por ahí pues había cantidad de músicos ahí conocí al flippy ahí conocí a Toño del control machete conocí también a Omar Tamés el de Kinky Omar Góngora este por ese taller de percusiones pasaron todos los que están tocando casi todos este taller de percusiones venustiano que arranca entre Ruperto Martínez a un poquito casi llegando a Ruperto Martínez ahí estudiaron con el pájaro la gran mayoría con Roy Galván también con Iván con Isef y me hice muy amigo de Isef de la tumba así y ahí empezamos a hacer cosas con el taller de percusiones y empecé a llevar mi guitarra a aprender a querer ser un grupo en total yo me quedé solista haciendo beats cosa que es bien extraño ojalá yo por ahí debe de tener a lo mejor alguna fotografía o algún video o X pero yo hace mucho empecé haciendo lo que muchos están haciendo ahorita yo hacía mis beats hacía todo y tocaba con la pura guitarra y micrófono y cantaba lo que ahora quiero hacer con el hombre el hombre este y yo era solo no tenía banda y este Renato Betancourt el que ahora está en el audio ser pro él trajo una batería aquí y tocaba la batería que estaba estudiando también ahí con el pájaro y él quería tocar la batería yo quería formar mi grupo este y nunca pude hacer un grupo ya estaba muy decepcionado de los músicos que venían conmigo no teníamos una base real de organización que todos querían hacer y deshacer y todos querían tocar nada más rock o todos querían ser nada más metaleros no les gustaba las trovas no les gustaba el hip hop no les gustaba para nada la música colombiana la odiaban el punk también les cagaba y los metía punks al grupo y los punks les cagaban el hip hop y la cumbia colombiana y les cagaban los metaleros y lo metía bueno me traje un aguacharaquero y el aguacharaquero no me caga el rock me caga eran puros pinches prejuicios y un gacho entonces dije no pues que estoy haciendo mejor lo hago yo solo y estudiando ahí con el pájaro quise formar algo con el pájaro ahí pero nunca se me dio a hacer un grupo con el pájaro jugábamos tocábamos tocaba tambores me enseñó algo de rítmica después a veces yo daba clases de rítmica en el taller ahí a varios me tocó dar clases de rítmica a gente de nose a del cabrito vudú a este al cantante a Iván a varios les daba clases de rítmica porque yo sabía rítmica gracias al baile yo sabía de rítmica gracias al hip hop de los tiempos y por como sabía música colombiana también pues sabía cambiar rápidamente de siete cuartos a cuatro cuartos y hacer tontería y media entonces yo compro un libro de solfeo vocal y la usaba como rítmica cambié esa onda en vez de estar con el solfeo lo hacía con notas le daba a cada quien baquetas de batería y tocaban pero iba siguiendo más el solfeo que una nota para percusión y les gustaba mucho esa onda y ahí me apegué ya después tuve la oportunidad de que llegué aquí a la casa y veía ensayar a los del gran silencio ya se llamaba el gran silencio para ese entonces